¿No sabes qué divertida estoy? Ay, ¿de verdad? ¿No crees que soy muy aburrido y que digo puras babosadas? La verdad es que como nunca hablamos... Ay, miren, chicos, la verdad es que yo no soy una chica de pleitos. Ni tampoco soy un trofeo para que dos papas sotos como ustedes estén peleando con mí. Pero el primero que se tome la botella de tequila, se gana un beso. ¡Un beso! ¡Vámonos! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Me la tengo yo! ¡Miren, mía! ¡Ey, están locos, mi amor! ¡Se están peleando! ¿Por qué yo me lo voy a comer? ¡Ay, y por un beso! Ay, ya valió queso. ¿Qué pasa? Aquí viene el pelo en la sopa. El moco en el pañuelo. El frijol en el diente. El dedazo en el pastel. El condón en... ¡Veo que hablan de mí! Ay, jefe. Sí, ya nos vamos por la metropuesta. No han perdido su conciencia, ¿verdad? ¿Y por qué lo dice? Pues porque hoy tienen su día libre. Así que pueden hacer lo que quieran. Pueden ir a la playa, pueden andar con 17.000 hombres, pueden embriagarse y hasta pueden meterse varitas si es que no las agarra la DEA, ¿verdad? Es cierto. Hoy es nuestro día libre. No tenemos que escondernos. Ay, qué fastidio. Gané, 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 gané. Fui yo. Así ya no tiene chiste. Vámonos. Oiga, güey. Ay, cállate. Oiga, pero no me dejen así como el atole. Todo caliente, meneadito y aguado. No hay que ser. Me la vacié. Qué gachas estas. Ya ni la joden.